La fecha está cerca, los botellones están listos, los voluntarios y medios de comunicación preparados. Sábado 12 de diciembre, la Gran Cricotón 2015 en Omoa y Cuyamel. Desde las 8 de la mañana, preparen sus donativos y apoyemos a nuestros hermanos con retos especiales. Les invita la Municipalidad de Omoa que preside el profesor Ricardo Alvarado Escobar. ¡Ego Moa! ¡Todos somos Cricotón! ¡Apoyemos a Cricotón!